De 120.000 pescadores que tenemos en Extremadura, les va a interesar el informe de hoy, pero no van a poder lanzar la caña precisamente para capturar al protagonista de nuestro informe. No sé si escuchan esta banda sonora y les suena de alguna película que un poquito de miedo les habrá metido en aquella época. Vamos a escuchar un poquito. ¿Les suena? Bueno, pues el protagonista de hoy puede llegar a pesar 100 kilos, medir más de 3 metros y se encuentra en las aguas dulces de nuestra Extremadura. En concreto vamos a desvelar dónde después, pero lo que les invito a saber es que el siluro es una especie invasora, no se puede pescar en nuestra comunidad autónoma y quiero presentarles, ahí están, al protagonista de hoy. El siluro, introducido en España en 1974 en las aguas del Ebro y se encuentra ubicado en las aguas del Ebro en el río Segre. En Extremadura las primeras referencias que se tienen de este pez es en los años 90 y lo que vamos a conocer son los siguientes datos de este gigante del agua que tenemos aquí en Extremadura. Vive y busca en las aguas tranquilas de ríos y embalses. Actividad nocturna, se mueve mucho más durante la noche que durante el día y puede llegar a recorrer distancias de medio kilómetro al día. La longevidad de este animal es de 26 años de vida, alcanzando la plena madurez a los 14 años. Y ojo, está ahora mismo el siluro en plena época de reproducción y la hembra puede llegar a poner 354.000 huevos. Sin duda alguna estamos hablando de un animal que no solamente el siluro, como lo vemos aquí en pantalla, vive en nuestros ríos y embalses, también hay más especies de los silúridos y para ello vamos a pedir la ayuda de Javi, pescador profesional, para que nos cuente cuáles son esas especies, dónde viven y qué tamaño pueden alcanzar. Buenas a todos. En Extremadura tenemos tres especies pertenecientes a los siluriformes o digamos son tres especies de siluros. El primero sería el pez gato común, que es un pececito pequeño que rara vez pasa del kilo de peso. Es negrito por arriba, amarillento por abajo y su nombre científico es Amerius melas. Luego teníamos el otro pez gato que tenemos en Extremadura que se distribuye por la cuenca del Guadiana, que es Lysthalurus puntactus, que es el pez gato de canal. Y este sí que puede pasar los 20 kilos de peso, llegando incluso a 23 o quizás 25. Y luego, por último, tenemos el Silurus glanis o el siluro común, que es una especie que puede llegar a los 2,70 o incluso muy poquito más y llegar a 120 kilos de peso. Pero en Extremadura, que yo tenga constancia, rara vez se ha llegado al 1,25, por ahí. Es un pez muy longevo que tiene un metabolismo muy lento, come muy poco, crece muy lento. Y no es una especie tan agresiva como se le pinta por ahí, ni tan voraz. Las tres especies son especies más oportunistas, no son totalmente depredadores. Son especies que comen carroña, comen cangrejos y, lo que digo, con un metabolismo muy lento y un crecimiento muy lento. Por eso llegan a esos tamaños tan grandes, pero a lo largo de muchos años. Un siluro puede llegar a vivir unos 80 años. Bien, pues lo que vamos a hablar ahora son de los titulares que ha dejado esta especie invasora aquí en Extremadura. Y para ello vamos a leer el primero. Una mujer dice que un siluro se ha comido un fox terrier en el Tietar. Ese diario hoy se hacía cargo de ello. Y también, en una televisión nacional como es 4, un siluro se come un perro en la provincia de Cáceres, en el río Tietar. Pero no solamente deja esos titulares, sino también aquí lo tenemos. El jaraiceño Miguel Villalobos captura en el río Tietar un siluro de 2,21 metros. Es el siluro más grande que se tiene constancia que se haya capturado aquí, en la región extremeña. Son titulares que ha dejado este pez, pero lo que también pone en peligro es la fauna autóctona. Y para ello vamos a pedir la ayuda de Miguel, presidente de la Federación Extremeña de Pesca, para que nos hable si realmente es una amenaza para las especies autóctonas que viven en nuestros ríos y embalses. La presencia del siluro en una masa acuática es un peligro y una amenaza real, absoluta, hacia las especies autóctonas que te pueblan dicha masa de agua por una razón muy sencilla. El siluro es un depredador de enorme tamaño, el de mayor tamaño. Es un depredador que no tiene tampoco un depredador natural y, por lo tanto, está en la cúspide de la pirámide poblacional y teológica de cualquier masa de agua en la que esté presente. Por lo tanto, las especies autóctonas son presa fácil para un depredador de gran tamaño, que llega a hacer un daño horrible al ecosistema y prácticamente llega a aniquilar estas especies autóctonas. Desde el punto de vista federativo, ya lo estamos sufriendo, sobre todo en la provincia de Cáceres, donde hay muchos escenarios que se han perdido y donde ya es prácticamente imposible pescar lo que toda la vida se ha pescado y, por lo tanto, no sirve ni siquiera para competición, no ya digo oficial, sino incluso por los concursos sociales de las distintas sociedades que han reducido drásticamente el número de escenarios en los cuales pueden pescar, competir e incluso yendo a pasar una jornada de pesca normal. Si el tamaño ya les ha sorprendido, quiero que vean algunas de las imágenes que nos deja este pez en algunos de los ríos extremeños. Quiero que vean estas imágenes que van a ver en sus pantallas a continuación, donde vemos a un siluro de gran tamaño devorar a otro de su misma especie. Y es que la boca de este pez es enorme, llega a abarcar ese tamaño e incluso otras especies como cormoranes o aves de mayor tamaño, pero no sé si se ven ahí en esa boca esos pequeños bigotes que tiene este pez. ¿Quieren saber para qué les sirve? Nos lo explica Pablo Ramos, biólogo. Los silúridos, como el siluro y el pez gato, curiosamente no capturan o detectan a sus pesas por la vista, sino que tienen unos barbillones sensoriales que les permite tanto detectarlos por el tacto como por las descargas eléctricas pequeñas que producen los cuerpos, que tienen electroreceptores, que son como localizan las presas entre el fango en el que suelen encontrarlas, porque son animales también que cazan mayoritariamente de noche. Además son animales muy voraces, que pueden llegar a comer rodores, patos, ranas, muchos tipos de animales diferentes y por eso llegan a alcanzar tallas enormes. De hecho el siluro puede llegar a pesar a 150 kilos y me dé 3 metros. No hay peces enormes que están ahorrar ya en nuestros ecosistemas, por desgracia. Pues a este gigante de las aguas dulces os voy a explicar dónde lo podemos encontrar en Extremadura. Lo vamos a hacer a través de unas cartas. Empezó su presencia a verse en el año 2000, aproximadamente finales de los 90 aquí en Extremadura. Y de momento solamente se tiene constancia en la provincia cacereña. Pero ¿en qué ríos? ¿En qué embalse? Pues mira, lo vamos a ir haciendo de forma, con cartas y separándolas. En el río Alagón hay presencia de este silúrido, del siluro, y también en el embalse de Valdecañas. En el río Tietar también hay presencia de este pez, porque de hecho el jaraiceño que pescaba, que capturaba el pez de mayor tamaño de esta especie, lo hacía en ese río Tietar. También en el embalse de Alcántara, en el río Tajo, por supuesto, y en el embalse de Cedillo, donde se introdujo esa especie a finales de los 90, principios de los años 2000. ¿Qué vamos a hablar ahora? Sí, lo podemos encontrar en Cáceres, pero ¿se puede pescar este pez? No, es una especie de invasor y no se puede pescar. Y de ello nos va a hablar el presidente de la Federación Extremeña, Miguel. Dejamos claro que no se puede pescar de ninguna de las maneras. Otra cosa es que tiren la caña y, por mala suerte, pues traiga un siluro. ¿Pero qué se debe hacer? Nos lo explica Miguel, presidente de la Federación Extremeña. La pesca del siluro no es una opción elegible. Y como no es una opción elegible, su pesca está prohibida. Es decir, una persona no puede ir expresamente a pescar siluros. Otra cosa es que en una jornada de pesca tuya te pique un ejemplar y ya sabes que la norma te obliga a retirarlo. Pero no puedes ir expresamente a pescarlo. ¿Cómo se puede controlar esto? Pues falta precisamente coordinación a la hora de controlarlo. Falta vigilancia. Falta vigilar esas orillas donde hay gente que va a pescar expresamente esta especie. Y además suelta vivos los ejemplares de nuevo al agua. Falta controlar, pues eso, muchas veces incluso de noche. Entramos en los que no está permitida la pesca nocturna. Falta controlar la actividad de los guías que se dedican a una actividad ilegal. No aquel que va a pescar las especies que son elegibles, que son pescables, sino las que no son legales, como es este caso. Y falta sobre todo coordinar a todas las partes interesadas para que se vaya un poco más allá de las campañas de sensibilización. Sin duda alguna estamos hablando de un pez que vive en nuestros ríos y embalses que no se puede pescar, pero lo que sí se puede hablar es de esta especie animal que sin duda alguna este monstruo de agua dulce tiene detalles que nos sorprenden a todos y espero que, bueno, en sus calles, en sus casas hayan quedado sorprendidos con esa boca, con ese tamaño que puede superar los 100 kilos y que de momento, y solo de momento, y esperemos que solamente sea así, viva en la provincia cacereña porque estamos hablando de una especie invasora muy peligrosa para las especies autóctonas que viven también en nuestros ríos y pantanos. Es que... ... Gracias.